Quieren desafiarme. Voy a acabar contigo. Hahaha. Hahaha. Yah. 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 No, no puede ser. ¿Por qué te insiste? ¡Eres un calcio y un guerrero de primera clase! ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡No permitiré que ahora no puede ser una verdadera pelea! ¡¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué ocurre con esta señal? ¡¿Cómo pudiste?! ¡No! ¡Pero ya verás! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Ah! ¡Mi último turno! ¿Qué es eso? ¿Un enemigo de movimiento? ¡Vamos! ¡Esta vez que se venga a matar! ¡Vamos! ¡Jajajaja! 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 Puedo saber cuáles son sus movimientos. ¡Jajajaja! ¿Sí? ¡Jajajaja! 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 ¡Esta vez sí quiero la matar! ¡Jajajaja! 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 ¡No permitiré que avance ni un solo milimetro! ¡¿Por qué no hiciste?! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eres una mota molesta! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Nunca me va a ganar! ¡Nunca! ¡Nunca me va a ganar! Creo que es hora de jugar con ustedes ¡Acomendemos un correcto error, canalla! ¡Esa fue mi mejor técnica! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Así está mucho mejor! ¡Nunca me vas a ganar! Ya los vi, ahí están. Pero ya verás que te quitaré la vida. ¡Los destruí! ¿Por qué no existen? ¡Nunca me! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Déjame aquí y escapa mientras puedas! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Pero ya verás que te quitaré la vida! y jajajajajaja nunca me vas a ganar Está muy cerca de ti Nunca me vas a ganar ¿Listo? No, no puede ser ¿Por qué lo hiciste? Me he quedado con tu energía No, no puede ser No, no puede ser